Música ¿Qué tiempo tenían ustedes exigiendo la construcción de esta calle? Tenían un tiempo largo, como algunos años ya está arreglada, ¿cómo se sienten ustedes? Bien ¿Cómo se llama esto por aquí? Aguayo ¿Calle? Yo me siento bien con la calle, hay menos polvo, la calle está limpia, los vehículos andan bien, andan con la goma expuesta, ¿Qué tiempo tenían ustedes exigiendo el arreglo de su calle? Ayer, aproximadamente 5 años ¿Ya por fin ya se ha hecho realidad su sueño? Sí Ay, yo me siento bien, gracias a Dios, nomás sé que no la voy a gozar porque ya estoy muy vieja, pero la gozan mis hijos y mis nietos, estamos bien, gracias al Señor que estamos bien con la calle arreglada, ahora nomás nos falta para sentirnos más bien, aguaca, esa es la que nomás me hace falta, pero ya esa calle ustedes ya está totalmente arreglada, y también todas esas calles que las traigan bien, el planazo... ¡NO! 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 ¡Gracias!